¿Qué tal, Aquamaníacos? Bienvenidos una vez más a esta bonita experiencia que voy adquiriendo con los peces. Y aquí continuamos en la segunda parte, ya que el buen Valentino tiene mucho por ofrecer, mucho por contarnos. Valentino, cuéntame sobre este tipo de Ancistrus que me llama mucho la atención. Tiene como puntitos amarillos, ahí está, ahí está. Me parece muy bonito. ¿Cómo se llama? El pleco Galaxy, lo conocemos así siempre por los puntitos que tiene blancos. Es un pleco que no crece mucho, no crece más de 25 centímetros. Ah, es un tipo de pleco. En la universidad va a crecer más pequeño, pues no pasa de los 20 centímetros. Ah, interesante. Y viven algo de 15 años, ya no pasan de los 15 años, es un pez que vive bastante. Y acá lo tengo para que me ayude a limpiar las lunas, comerse las aguas. Claro. Igual se hace el mantenimiento, yo mismo lo hago, pero... ¿Cada cuánto tiempo lo haces? En mis acuarios desnudos es radical, el 100%. Se vacía la pecera y se rellena otra vez de agua y se desinfecta y se pone peces para envío otra vez. En los plantados sí es semanal, un 20% de agua se cambia semanal y se renueva. Valentino, veo que tienes hasta gambitas. Sí, por ahí andan sueltas, son las pasteadoras de las plantas, andan ahí limpiando, comiendo. Son muy, muy fuertes en temas de calidad de agua, aguantan todo tipo de calidad de agua. ¿Cómo se llama esta especie? Sí, es una gamba neurocaridina. Ahí se me perdió, ah no, acá está. Cuando es más grande, pinta. Ah, crecen más. Sí, crecen más. El macho no tiene tanto color como la hembra. Y veo que esta pecera es de plantado, está muy bonita por cierto. Te vacilan también los plantados, ¿vale? Sí, todo lo que sea, mientras más natural, mejor. No usar químicos, no usar nada de reactivos. Darle siempre las condiciones naturales que se asemejen a su hábitat natural. Y en tu opinión... El mejor compañero de los peces es las plantas. No, aparte de eso, te iba a decir... Que le condiciona el agua. Claro, claro, sí, sí, es obvio. Lo que te iba a decir es, en tu opinión, ¿Te parece un trabajo arduo o grande tener plantado? ¿O simplemente lo ves como algo sencillo? Es algo sencillo, pero es el tema del tiempo. Te quita más tiempo en el mantenimiento, semanales, luchar y combatir contra las algas. Eso es un tema también amplio, amplio, muy amplio. Por ejemplo, en tu caso, ¿utilizas abono a las plantas o simplemente con estar sembradas eso basta? Todo agrado inerte necesita un sustrato nutritivo en la parte de abajo para generar alimentos, nutrientes a las plantas. Porque la planta se alimenta de la raíz y también por la hoja. Recibe nutrientes. O sea, ¿no solo basta con la popó o los excrementos de los peces? No, no, no. Necesita otros. En el agua ya tenemos el fosfato, nutrientes. Y en el excremento de los peces tenemos el amonio. Pero la planta necesita el sulfato de potasio, que no lo encuentra ni en el agua ni en el excremento de los peces. Que se tiene que añadir, es lo que necesita, lo que le faltaría. Y entre otros micronutrientes más que necesita la planta. ¿Y qué plantas tienes aquí? Acá tengo unas indicas, tengo unas hidrófilas, corimbosas, xiamens, tengo unas radicas, musgo de java, loto, rubre, rec, la rojita que está allá. Son las que han quedado. Balineria gigante, balineria tirabuzón, plantas de bajos requerimientos. También tengo ya mi tanque de CO2, que ahorita está apagado. Ah, también tienes tanque de CO2. Ah, man, ya. Ahí está, tiene nueve salidas, para nueve peceras. Aquí sí, sácame de mi ignorancia, ¿para qué sirve este tanque? Las plantas se alimentan de CO2 y producen de forma de desecho el oxígeno. Y absorben el CO2, más los nutrientes, más el sol, hacen la fotosíntesis y de esa manera crecen de una manera saludable. Justo aquí tienes uno, ¿no? Ajá, acá tengo uno con sustrato importado. ¿Cómo se llama ese sustrato? Es el premium. Parecen como bolitas. Un premium, ajá. Bolitas de caramelo, algo así. Ahí está la loto rubre rec. Tengo un trébol. Tengo la loto rubre rec, rádicas, rótalas. Pero me parece que se está moviendo esa planta. ¿Por qué? Sí, porque aquí está que bota el CO2. Ah, está botando. Ajá. Ahí uno está botando. De esa manera se distribuye en toda la pecera y todas las plantas se alimentan de él. Y no es ruidoso. No, no. No produce nada de ruido. Nada. ¿Y cómo haces para el mantenimiento de ese tanque? Aquí están las hidrófiles. Estas son unas plantas que me gustan mucho. ¿Cómo haces para el mantenimiento del tanque? Lo vas, este... Lo cargas. Lo cargas. Sí, lo cargas. La cargada está 10 soles, el metro. Está bonito y también tiene luz artificial ahí, como pueden apreciar. Y este, esta pecera es netamente sembrado. Y ahí vemos un otocinclus. Ahí, ahí. Ahí, ahí, chiquito sobre la planta. ¿Qué más? Este tipo de acuarios son para peces pequeños, ¿no? Este es una polisperma. Sí, una polisperma que me vacila. Sí, neones, otocinclus. Este guppi me llama mucho la atención, sus colores. ¿Es importado o no? A ver, cuéntame. Sí, de abuelos importados. Estos ya son producidos en Yura, acá. Es un guppi ya trabajado. Trabajado por los japoneses, los tailandeses, que trabajan muy buenas líneas. Acá tengo el metal black en etapa juvenil, el tigre mosaico. Esto sí hay buena producción acá en Yura. Son bonitos, de verdad, me gustan. Y el king cobra, que es este de aquí. Acá ya están separados de las hembras para que no las acosen, no las molesten. Están de una manera sexados, como se puede decir. O sea, puro macho hay ahí. Sí, puro macho para que no estresen a las hembras y las hembras separadas. De esa manera se mantiene la pureza de las hembras y no hay combinación de líneas. No hay cruces. De esa manera trabajan líneas puras. Acá tengo la zona de producción de Eura. A ver. Todavía tiene más peces, es increíble, de verdad. En estas tinitas, un litro de agua, una hembra preñada, así como estas de acá. Mira, por ejemplo, esta ya está. Ya están listas. Prueba, Eura. Estas ya están listas. Ya te das cuenta por cómo ellas se dicen. Las pones en un litro de agua, una plantita y al día siguiente ya parieron. El cambio de agua las estimula a parir. Ah, tú mismo induces la reproducción. Sí. Tú mismo los eliges. Pero ya tienes que observar. Es mucha observación el tema de la reproducción. Bastante observación. ¿Qué observas? Cómo ya está lista la forma del abdomen, los puntos que tiene abajo y cómo ella misma se aísla del grupo de gupes. Aquí tengo marlieris también. Son unos cíclidos muy bonitos. Una camadita. Y acá está su alimento de los peces carnívoros, de los ócares. Tú mismo aquí también produces tu alimento vivo. Sí. ¿Cuáles son estos? Son los tenebrios. Tenebrio morilius. Son para... Son más grandes que el conocido gorgojo chino, ¿verdad? Sí, es más grande. Pero más grande a esto están las sofobas. Tienen más grande todavía. A ver. A ver dónde están las sofobas. Más grande que esas larvas. Exacto. Estas son las sofobas. Que son también alimento vivo. Huele rico. Sí. Puedo coger una vez. Comen avena, papa, zanahoria. Se siente enfermo. Ya, uno nomás. Aquí hay muchos. Cuidado que me da cosa. Mira. Ellas comen avena y se hidratan con papa, zanahoria. Huele rico. Huele como a tocino o algo así. Como el snack del tocino. Huele rico, ¿verdad? Sí, es un olor muy particular de los gusanitos. Me gusta, me gusta. De los gusanitos. Sí. ¿Ese es el ophoba a quién le das? ¿A qué peces? A los óscares adultos, ya grandes. Mira, ellos pueden coger tenebrios, pero las ophobas son muy grandes para ellos. Claro, es dependiendo del tamaño del pez. Lo que tengo acá, mira. Mira, ellos son los padres de estos animales muy particulares. Este es el insecto. Sí. Este ya sería en la etapa adulta. Es un gorgojo. Es un tenebrio. Es en la etapa adulta. ¿Verdad? Y aquí están sus crías comiendo pan. Esos son los tenebres pequeños. Ellos van soltando los huevos. Aquí también tengo el trichu o burami, como quieran llamarlo, en tres colores. Está el amarillo, el blanco y el azul. De estos son los padrillos, los machos reproductores y las hembras reproductoras están acá. Que ya las ven, ya están listas y cargadas para otra camadita. Mira, acá tengo una camada muy pequeña de burami. Siempre abrigándolos. Ellos tienen recién un día de nacidos. Si puedes acercar, muy allá, ahí se ven como hay miles y miles de levines, pero muy chiquitos. Recién han salido. Sí, del tamaño un poquito más grande que la artemia, más o menos, cuando nacen. O sea, ¿cuánto tiempo tendrán estos? Estos tienen dos días, porque se cuenta desde el día que comienzan a nadar para comenzar a alimentar. Desde que nadan es porque quieren alimentarse. Cuando están en esta etapa, como ellos son enabantidos, caen, nacen y todavía no nadan. A diferencia de los escalares que nadan y demoran más en, caen y demoran más en levantar, en subir. Ya tengo cebras. Esta también es proxu yurana. Esta es la cebra rosada. Es un montón. Son padrillos también. Sí, están panzonas. Esta... Acá están las hembras de los guppies. Están separadas. Se seleccionan a partir de un mes de edad. Y los machos están acá. Los machos. Acá están sus controladores, que son sus depredadores naturales, los oscares. Cada vez que salta uno acá, se desaparece. Acá tengo más guppies. Guppies. Y acá tengo un guppie muy bonito, que me gusta también. Es el Platinum. Ahí está, ahí está. Esta línea la he trabajado por años, pero ya la he perdido y recién la he conseguido por ahí. Otra vez. Mi pata Antonio, un criador de Piura, también me la pasó. Saludos, Antonio. Saludos, Antonio. Ya él sabe por qué haces así. Aquí vemos a otra mamá hámster. Que acaba de dar a luz. Observen. Qué ricas cositas. Son bien rosaditas. Le calculo que deben haber unas seis, siete por ahí. Buen trabajo, mamá hámster. Aquí tengo la mascota, que se llama Acti, como el proyecto Acti. Ah, él es la mascota. Es un gecko leopardo. Guau. ¿Hace daño? No, para nada. ¿Es peligroso más, no? No, para nada. Es una mascota exótica. Es un animal ya reproducido en cautiverio. Ellos comen. Mi idea de los tenebrios es porque yo comencé a reproducirlo por él, más que todo. Acumula grasa. Es un animal de desierto que acumula grasa. Sí, la cola la tiene gruesa. Ajá. Y en etapa, cuando se sienten en escasez de alimento, absorben la grasa que está en su cola. ¿Es adulto o qué tamaño es? Está juvenil. Adulto, todavía le faltaría unos cuatro meses para que haya la adultez. Está bien gordito. Aquí están sus tenebrios. Están con polvo de calcio, porque ellos se descalcifican muy fácilmente. Y siempre tienen que estar con sus suplementos, que en este caso es el calcio para rectiles. ¿Te gusta mucho este tipo de animales, verdad? Sí, Acti. Él es el famoso Acti. Así. Cuando tiene mucha hambre, le doy de comer en la boca. A ver, a ver. Ahorita ya ha comido bastante. Claro, sí he visto cuando le has estado dando. Ahí está. Acti es un voraz. Acti se llama. Sí, es. Él es la mascota del proyecto. La mascota, que me va a acompañar muchos años. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo viven? Viven 15 años. Está acompañándome ya algo de 6 meses, más o menos, tiene Acti. Guau, está bonito, está bonito. Sí. Pronto le haré subterrario, donde va a estar tranquilo y le compro a su compañera. Le consigo a su compañera. Ah, ya sabes su sexualidad. Justo te iba a preguntar. ¿Es macho entonces? Sí, es macho. Es que los rectiles se sexan en etapa de huevos. A más temperatura y a menos temperatura. O sea, cambia el sexo. La sexualidad. Ah, maña. Ajá. Se nota que sabes. Me vacilan. Te gusta mucho. Podemos conversar hasta mañana. Sí. ¿Te gustan mucho los reptiles? Sí, sí. La arpetología es una pasión más que tengo. La ornitología, la botánica, me vacila bastante. Me comentabas, porque, bueno, también recién te estoy conociendo. Te gustan mucho los animales, pero en especial los reptiles. Entonces, mi pregunta es, ¿en algún momento pensaste en estudiar zootecnia o algo referente con los animales? Por muchas razones, porque me encanta todo sistema de vida, pero dentro de lo que más me llama la atención son los animales exóticos. La zootecnia es más que todo animales domésticos para producción y consumo humano. Eso no me veo así. No te llamaba la atención. Sí veo, porque como tú mismo me cuentas, los reptiles te llaman bastante la atención. Sí, los reptiles, la arpetología, ornitología, la botánica, todo sistema de vida me interesa bastante. O sea, verlos cómo funcionan, cómo pueden generar energía, cómo comen, cómo se reproducen. Es demasiado tranquilo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la especie? Es un gecko leopardo. ¿Gecko? Gecko, sí. Gecko leopardo. Y también trepa, ¿ve? ¡Guau! Sí. Ellos... ¿Ha visto los jañapes? Sí. Ya, es de la misma especie que los jañapes. Observen cómo trepa, ¿ve? Sí, cómo te sé. Increíble. No muerden, ¿no? No, no muerden. Son tranquilitos, tal. Por los colores, bueno, mayormente con una poca información que tienen, dicen que el animal, mientras más colorido es, más peligroso. En este caso no lo es, ¿no? En este caso no, lo hacen para aparentar peligro por sus depredadores, pero después no. Porque no es nada venenoso, nada. Aparte que este ya es trabajado por el humano, pues, el color silvestre sería un plomo, un blanco, el color, este, natural, el color. Porque, sinceramente, si yo lo veo por ahí, yo sí me corro, porque eso es lo que nos enseñan en el colegio. Sí, no, hay que cuidar, hay que preservar especies. Este animalito es de desierto. Está muy bonito, en serio. Sí, es una mascota. Mascota exótica. Y el clima se presta también, ¿no? El clima en Campiura se presta para... Claro, no es que dices que es desierto, es obvio. Hemos llegado aquí al acuario de los Oscar. Mis favoritos, en mi opinión, son los peces que me encantan. Y, ¿cuánto tiempo llevan estos valentinos? Me contabas que son los padres, ¿no? Son los padríos. Sí, sí. Este Oscar albino, los dos tienen acompañándome cuatro años ya. Cuatro años, guau. Es una pareja definida, yo puedo saber cuál es la hembra y cuál es el macho. ¿Ah, sí? ¿Cómo ves? Son esomorfos, son iguales, pero yo sé, porque ya los he visto reproducirse. En esta piedrita, ahorita es su temporada, ya falta que pase la hembra a los huevos y el macho su esperma y fecunda los huevos. En esta piedrita es para eso. O sea, ¿es necesario colocar una piedra o simplemente así? Para estimular lo natural, pues, porque a ellos les gusta, en la naturaleza, ponerlo en piedras, en cosas planas. Ellos mismos, por su boca, van limpiando. Ah, cosas planas. Sí. Ellos, mira, acá están sus crías de la temporada pasada. ¿Estos son crías de estos? Exacto. De los Óscares albinos. Observen, y estos sí tienen buen tamaño. ¿Cuánto tiempo tienen estos? Ya, pues, de la temporada pasada. Tienen algo de... ¿De un año, más o menos? Once meses. Ah, once meses. Diez meses. Sí están grandes, ¿no? Sí, diez meses. Es que, en realidad, los más grandes ya fueron, ya. Que van quedando los más chiquitos. Ah, son, son camadas, son camadas. Están quedando, sí, exacto. De aquí, esta temporada todavía no se ve nada. Esperar que evolucione más, porque de noche está haciendo mucho frío. Pero son unos consentidos, menos. Ya me conocen, ya, ¿no? Uy, sí, sí. Yo no puedo hacer eso, en serio. Yo no los puedo coger. Él es el macho y este es la hembra. Somos. Esos cuatro años tienen acompañándome. Llegan a vivir quince años. Wow. El Oscar Albino. Yo compré un lote de, me acuerdo, cinco alevines. Y ya me salieron cuatro hembras y un macho. Y la hembra misma escopió ese macho. Y ya los vi emparejado y el resto los separe de ellos. Y estos quedaron como pareja. Wow. Sí, yo quisiera aprender de esto, porque... Porque llega la adultez al año y medio, el Oscar. Año y medio tienes que esperar a... Ah, año y medio ya entran en... En celo. En celo, como se dice. Las hembras y los machos. El macho tarda un poco más que la hembra. La hembra, a los dos, trece meses, ya puede ser madura sexualmente. El macho tarda un poquito más. Año y medio, por eso es lo correcto. Depende mucho la alimentación, pues. Mientras más alimentado está, en el siguiente paso es la reproducción. Este es el famoso marlieri. ¿Qué nos puedes contar sobre ellos, este, Valentino? Ya, es un ciclido también, es un ciclido. Ese es su tamaño ya... No, crecen más todavía. Crecen más todavía. En realidad crecen toda su vida. Ese más grande, ¿qué es? ¿El macho? No, el macho es el más pequeño y la hembra, como pone los huevos, es la más grande. Acá hay una pequeña camadita de crías. En ese tubito están los huevos de la siguiente camada. ¿Ven acá? A ver, aquí están. Acá están, mira. Ah, aquí. Ahí están. Un promedio de 50, 60 crías. Mira acá. 50, 60 crías. Tienen buena oxigenación, buena filtración, unas plantas para absorber todo el amonio y de manera natural, sin artemia. Esto es muy curioso porque ellos no les doy artemia. Comen pequeñas partículas que encuentran ahí del resto de alimentos secos que les doy y van produciendo. Ah, o sea, ¿estos no los alimentas con artemia? No, les doy de vez en cuando, pero... ¿Por qué? ¿Porque no les gusta o qué? Les gusta, les gusta, pero en este caso trato de tenerlos así, de manera más natural, porque la hembra va a seguir produciendo allá crías. Y lo más curioso es que los padres no se comen, las cuidan hasta un determinado tamaño, que vuelven a tener las crías, y las crías grandes, o sea, los hermanos mayores, cuidan a las hermanos menores. ¿No es especie depredadora entre ellos, entonces? Entre ellos, cuando están en celo, podrían matar un macho o a una hembra, o viceversa, o iguales, porque quieren solamente para ellos. Por eso en esta pecera de metro sesenta está una pareja independiente, con su familia, pues, con sus crías. Entonces, buena oxigenación, está alimentado, todas las peceras, las 150 peceras, están alimentadas por una turbina, de manera que pasa por estos tubos y va soltando el aire, de manera que genera esa fuerza, voy a ver acá, por la turbina. Así veo, este, todas tienen esa potencia, me he dado cuenta que... Sí, son hélices muy poderosas, ya la tengo dos años, la turbina, y me da muy buenos resultados. O sea, ¿me estás diciendo que una sola turbina alimenta tus más de 100 peceras? Sí, exacto. Una sola, y observen la potencia, es increíble. Yo comencé con motores de dos salidas, después de seis salidas, después con compresoras, compresora 1, compresora 2, compresora... Llegué hasta la compresora número 12, que era así, pero no me abastecía... Tenía su límite y no me abastecía como yo quería. Claro. La potencia que yo quería era algo así, porque de esa manera me la puede acercar el... Sí, observen cómo mueve el agua, es increíble. De esa manera puedo meter más peces, más cantidad de peces, y el agua está más oxigenada... Observen. ...y más filtrada, de esa manera los filtros esponjas filtran más. Es increíble. Y todo está más sano, más natural, pues. Claro, ese es el secreto, creo, ¿no? Mientras más natural estén los peces, mejor cuidado van a estar, ¿no? Claro, no es de meter toda una ciencia para criar peces, es algo... Darles las condiciones naturales y tratar de echarlos para adelante, pues, dándoles las condiciones naturales. ¿Cuántas veces alimentas a los peces y qué tipo de alimentación les das? Por ejemplo, ¿les das la famosa escama de la industrial esa que conocemos todos o no les das eso? Esa, la escama, por temas comerciales, no uso. Trato de baratear costos, trato de producir peces de calidad a bajos costos. Mi tema, mi objetivo es ese, darle alimento de calidad, pero que no sea tan costoso, porque el escama sí es costoso. Porque ya es un tema para mantener los peces, no para hacerlos crecer. Yo aquí utilizo lo más natural posible, las hueveras, productos, la huevera de pescado, el hígado de pollo, sancochado, la huevera de pescado, sancochado, la artemia, que la encontramos también de forma en el mar, de forma natural. Espirulina, hago papillas, papillas balanceadas con alimento seco, que se usa para peces como la trucha, que necesita altos requerimientos de proteína. Y de esa manera, trato de baratear los costos de mi producción, pues, para que haya un margen grande, porque son, tengo que alimentar muchas bocas. ¿Y cuántas veces al día les das? Entonces, en la alimentación, cuando es alevín, en artemia, hasta tres veces al día, ya cuando es juvenil, ya se le da dos veces al día, todo lo que se puedan comer en cinco minutos. De manera que si dejan en el fondo alimento, es que estás que das mucho alimento. Sobre alimentando. Sobre alimentando, y si no queda antes de los cinco minutos es que te está faltando alimento. Y me gusta ver los pantones gordos, o sea, bien, bien, bien fuertes. Ese es el gusto, ese es el placer de tener a tus peces, trabajarlos tú mismo. De que tú ves, y tú estás viendo la calidad de alimento que le estás dando. Uso mucho el complejo B también, de esa manera estimula el apetito. ¿El complejo B que utilizamos nosotros los humanos? Sí, y también uso para baratear los costos el complejo B que usan para los pollos, para las aves, para las aves de corral. Por eso mis aguas, no las ves cristalinas, porque las acondiciono con hoja de almendro. Y a la vez el alimento tiene complejo B, y me las pone así, amarillentas. Pero son aguas saludables, porque yo no trabajo con bacterias. Son peceras desnudas, que no hay bacterias. Y de esa manera me va bien. Hasta ahora no tengo mortandad, no tengo nada. Son secretos que han ido avanzando, gracias a consejos y experiencias que he tenido, experiencias feas también. Pero ya gracias a eso, ya ahorita no tengo muertes. Acá tengo el trichu perla, y el gupi tigre mosaico en el vino. Sí, es lindo. Es cola velo, ¿no? Sí, de la mayoría de gupis es en un H&M. Ya había perdido esta línea, por ahí un compañero me la pasó. Está bonito. El trichu perla. De eso sí me interesa reproducir. La producción ojalá sea grande este año, de escalares. Y vamos a aprovechar el verano, pues, que es donde más producción de peces hay. Siempre con peces de calidad. Sí, los veo todos sanos. Todos andan en movimiento, no hay ninguno acostado, no hay ninguno que muestre debilidad o algún tipo de enfermedad. Mira, te muestro a mi ayudante número uno, la carachama. La famosa carachama. Sí, me ayudan bastante en el tema de limpieza. Si no, por la luz natural que tengo, el agua estuviera, las peceras estuvieran empapadas de algas. Esta es parte de tu colección de plecos. ¿Cómo se llama este, vale? Ya, él es el pleco royal, el champúl royal. Es un pleco colombiano. ¿Crece más o ahí nomás queda? Crecen más, más o menos 15 centímetros, 20. Porque los plecos mayormente son grandes. Ya, sí, sí, sí. Esta es de la familia de las papas. O sea, tienen ese borde, esa joroba en la parte de arriba, que lo va a hacer caracterizar de esa familia. Es un pleco muy, muy lindo de rayas. Porque también está el pleco papa, que es más grande, lagarto. Es de la misma familia, así, cabezones, como se ve, la curva. Y tiene los ojos... Sí, medios... Y es medio rastafario. Así veo. Es un hermoso animal que cualquiera lo quisiera tener. Como tú dices, te gusta lo exótico. Sí, lo exótico. Me encanta. Sí, veo, sí veo. Cuéntanos sobre el tema de los envíos, cómo los haces. No sé, algo referente a ello. Ya, los envíos son básicamente las principales ciudades de Perú. Uso estas bolsas. Para esta manera se me hace más fácil poner en cada bolsa 50, 80 animales, dependiendo la variedad. Dependiendo mucho la variedad. Una bolsa de este tamaño puede entrar 50 escalares, en tamaño de 3, 4 centímetros. Y van con esto de acá, que es el oxígeno puro. Aquí tiene este tanque especial. Se echa aquí unos 3 litros de agua. Se echa el oxígeno puro. De esta manera se amarra. Se pone en cajas. Y se hacen los envíos en cajas como una encomienda. Claro. Y desde que estoy viendo aquí estas bolsas es porque ya te estás preparando para hacer envíos. Sí, hoy día tengo un envío a Trujillo y a Lima. Ah, maño. ¿Qué vas a enviar? ¿Qué vas a enviar? Voy a enviar dos millares de escalares y un millar de monja. Y por ahí unos guppies. Un guppies que todavía no me han confirmado las cantidades. Wow, pero igual es mucho. Sí, se manda. O sea, por eso las peceras se vacían al 100% y después se rellena el agua. Y de esa manera se trabaja sin bacterias y cuidando mucho los parámetros del agua. Y aquí hago mis peceras. Acá, este lo tengo. ¿Tú mismo realizas peceras también? Sí, todas las peceras. Puedo decirle orgullosamente que yo las he hecho. Porque es una paciencia. Porque yo mandaba a hacer mis peceras ya. O sea, que no me gustaban sus acabados. No me gustaban cómo quedaban. Es mejor hacerlo uno mismo. Mejor las hacía. Sabía qué calidad de silicona les echaba. Qué calidad de vidrio usaban en ellas. Y qué calidad de peceras obtenía al final. ¿Tú solo las haces? A veces, cuando son muy grandes, sí necesito ayuda. Pero cuando son pequeñas, así, se pueden hacer. Poner así, con la silicona que es todo. Y con la ayuda de la cinta Scorch, de la cinta. Protejes acá. De esa manera ya hiciste una pecera. No te toma ni 10 minutos. ¿Y qué silicona utilizas? Ya, la que recomiendo, la John Cording. Es la moradita. Es alemana. John Cording. Sí. Porque no puedo decir... He utilizado otras marcas que no me han dado buenos resultados. Porque es muy aguada. Estas espesas. ¿Ya? No puedo decir las otras marcas porque no quiero ofender. Claro, es tu preferencia, es tu gusto. Sí, pero mi preferencia es esta. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Fiel. Sí, leal, leal. Ah, muy bien. Sí, seca en dos horas, ya está seca y ya puedes llenar una pecera. En dos horas. Lo recomendable es un día, pues, 24 horas. Claro, es que ya está seco ya. En dos horas ya está seco ya. Las peceras pequeñas sí puedes hacerlas tú solo, pero con ayuda de una pecera grande. ¿Y estas peceras las has hecho para ti o las vas a vender? Estas son de la tienda, son para actos. Para tu tienda, claro. Hay gente que me pide dos, tres, cuatro. Yo cuando tengo tiempo libre las hago porque demanda de tiempo. Más que todo en hacerlas no, sino en el tiempo de traer el vidrio, afilarlo, sacarle el filo. Porque todo esto no te corta nada, está pulido ya, está completamente pulido. Y eso es lo que te saca a tiempo. Pero después de hacerlas es muy sencillo, muy práctico. No te toma más tiempo. Ah, tú no las compras cortadas, entonces. Sí. ¿Tú compras la plancha? Compro la plancha, la cortan y ya las traigo con las medidas. Yo doy las medidas y ya las traigo ya las medidas. Pero yo las afilo, le quito el filo, las trabajo. Aparte, porque cuando uno compra el vidrio ya te la lijan. No, no, no. A mí no... Ah, no te hacen eso. No hacen eso. Por el tema de los costos. Ah, claro. Yo compro cinco, seis, ocho planchas. Entiendo, entiendo, entiendo. Ocho planchas y me las dan de esa manera y acá se trabaja. De poco. Para abaratear costos pues de las peceras. Interesante. Ah, mira, esta es una de seis milímetros. Esta es de seis. Sí. Justo mis peceras son de esta, de seis. Sí. No me gusta usar vidrio muy fino. Siempre trabajo con lo más grueso, lo más que sea resistente para que me dure unos diez años. La silicona, lo normal, te dura diez años. Pero tengo amigos que tienen treinta años en la corofila que me han dicho que con la Ion Cording han tenido pecera de quince años que no se han dilatado la silicona ni con temperatura ni así en estado seca. Por eso la Ion Cording, esta silicona, sí la recomiendo. La súper recomiendas. Sino que es escasa conseguirla. Es un poquito más cara pero es difícil conseguirla. Yo me aseguro con una caja por ahí. He comprado una caja. Por ahí voy a estar y de esa manera ya no estoy buscando, buscando por todas las vidrerías que no hay. He sufrido para conseguir una caja. ¿Qué más tienes, Valentino, que veo que cada vez me sorprendes tú con tanto animal? Aquí tengo una pequeña, muy pequeña granjita de roedores. Hansters, ratas calvas y ratones. Ahí está. Esta es una hembra que ha parido. Cuidado. Ahí están los hansters con sus crías. Es hembra ahí. Esa es la hembra, tiene su bebedero. Ahí están ocho peladitos ahí. Ocho, ocho pinguis, se le llaman pinguis a las crías de roedores. ¿Cuánto tiempo tendrán un día? Sí, acaban de nacer hoy día mismo. Ah, hoy día mismo. Sí, por ahí hay una que está pariendo también hoy día. También aquí seleccionas, ¿no? De la hembra y del macho. Sí, están separados porque son territoriales los. Ah, son territoriales. Hay otra hembra que está preñadita. Está preñada también. Aquí tengo unas ratas. Ah, ratas, no. Este es mi terror. Una rata albina y una rata calva. Ese es el macho. Ahí está la rata calva, obsérvenme. Un cruce a ver qué sale. Ahí está calva, sin pelo. Sí, es una calva. Ya son padres ellos. Son padres los dos. Acá hice un cruce. A ver. Ratones de campo. Ratones de campo también tenemos. Sí, los cruce con una ratona blanca. Y estos son los nietos ya. Mira, esta es una hembra. ¿Cómo sabes que son hembra y macho? Porque los roedores tienen muy desarrollados los testículos, muy amplios. Mira, aquí no tienen nada. Yo tengo separadas acá las hembras. Acá se puede diferenciar bastante. Mira, es un macho, los testículos. La hembra. Esta es una hembra. Están con su heno, su alfalfa. Esta es la madre de ellos. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué comen ellos? Yo tengo alimento balanceado, que es ratina, se llama. ¿Ratina? ¿Cómo es eso? ¿Es como una especie de croqueta? Sí, es una croqueta para ratas. Ya tiene todo el complemento para ellos. Ah, ¿sí? Se lo preparó la Universidad de la Molina de Lima. Ellos lo producen, pues. Ya está complementado. Acá tengo más hamsters. Mira cómo duermen. Ahí están bien tranquilitos. Es que esa es su vida, creo, ¿no? Sí. Así son muy sedentarios. Su vida es dormir y comer. Acá te muestro otra camada de ratones. Acá hay más ratones. Sí. Mira, estas hembras son muy... Hay un montón, observen. Hay 34 crías de solo dos hembras. O sea, y para llevarlas adelante hay que darles mucho alimento. Ellos van a cumplir 6 días. A los 7 días abren los ojos. Están todavía con los ojos cerrados. Y les das dos veces. ¿Cuántas veces al día? ¿Comida? Sí. A ellos sí, dos veces también. Y pensar que... Acá tengo las calvas. En mi casa yo veo un ratok y me corro. Ah, esta es la calva que dices que está... Es madre. Sí. Estas son muy... Egipcia. Egipcia. Esta sí es brava, dices, ¿no? Sí, sí. Por eso no... Aquí no quieres ni meter tú la mano. Con las crías no se puede... En ahí ojos rojos y ojos negros. Así veo. El padre es ojos negros y la hembra es ojos rojos. El padre es el que has dejado allá con el cruce, ¿no? Sí, sí. O sea, solo tienes dos. Me gusta trabajar con la genética. Me gusta ver qué sale. Probar. Sí, probar. Por eso he hecho el experimento del ratón de campo con la ratona blanca. Ya hemos llegado a la parte final. Tengo que agradecerte, Valentino, por la invitación. Y también reiterarte mi admiración, mi respeto, mi gratitud por tan bonito proyecto que tienes. Y como te dije en algún momento, siento envidia, pero de la sana. Porque mi sueño también es tener una habitación así grande y con tantos peces, con tantos animales y sobre todo porque respetas mucho la vida animal. Claro que tú te vas por lo exótico, pero igual es... Sí, sí, le lo exótico. Es respeto por los animales. De verdad, te admiro mucho, Valentino. Este es un pequeño avance en la Corofilia. Vamos a aportar siempre más información en lo que tengamos de experiencias ya hechas dentro de nuestros errores que hemos tenido, avanzar en eso. Y formar así, documentar lo que sea útil para todos los que estamos empezando en este mundo tan maravilloso que es la Corofilia. Que nos da tanta alegría, satisfacción y por eso, meterle punche y seguir adelante. 247 es por ellos. Y que siga adelante el proyecto ACA. Y cualquier duda que tengan, no duden en escribir ahí en los comentarios. Tanto él como el que habla, vamos a aclarar o responder a sus preguntas. Estamos ahorita en la avenida Vice, 238, Urbanización Santa Ana, a una cuadra del Real Plaza. Ahí enfrente del Real Plaza. En el frente hay un chifo que se llama Hermanos. Y es bien fácil, bien céntrico y cerca al centro de Piura, al mercado de Piura. Está en toda la avenida, ¿no? En toda la avenida Vice. O sea, es fácil encontrarlo, está ahí. Por ahora estamos ahí. Más adelante vamos a ver. Y el imperio a ti va a seguir predominando. Muchas gracias Valentino una vez más. Así que ya saben, no olviden de que respeten mucho a los peces. Cuídenlos, ámenlos, quiérenlos bastante. Y no olviden que esto no es un juego. No son juguetes, son seres vivos que merecen mucha atención. Y sobre todo, mucho amor por parte de nosotros mismos que somos sus dueños y criadores. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña, ey. Dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua. Baby, búscate el paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua.